¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me he venido a un nuevo vídeo más en el canal y no sé por qué, pero he visto un TikTok de Auronplay en Hardware, supongo que esto es de ayer donde le asusta a una pava y literalmente así, no es inmuta ¿sabes? Le da absolutamente igual ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vamos, tío! Me ha gustado mucho, tío, me ha dado mucha gracia, la verdad a ver, no sé ¡Super random! ¿sabes? Me he puesto en TikTok y más no sé, ¿lo he visto? ¡Y super random! ¿Sabes? Una pava se pone, vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Lava! ¿Dónde lo meten, tú, al chaval, tú? ¡Lava! Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en una partida en el mapa de Chalet Confuze, ¿eh? Sorprendentemente Confuze, la verdad, me apetecía jugar un poquito con él, y aquí estamos ¡Ojo! No me va a pequear el señor ya, la verdad porque es un little pushy, ¿no? Tipo ¡Ojo! ¡Ojo de 6! ¡Ojo! ¡No! No me va a pushar ¡No! No está debajo de la ventana No, se ha metido por piano ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡Va a ser complicado! ¡Ojo! ¡Y! ¡Vala! ¿Mardo? Me voy para abajo con ella ¡No! ¡Sabía que estaba ahí! ¡Lo sabía! ¡Lo había escuchado! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Dios! Lo había escuchado, gente ¡Buah! Pero esto que, por favor La Ivana literalmente parece que se ha fumado 95 cosas La noche de Halloween ¡Tú! ¡Impresionante! Vosotros que, bueno, no sé cuándo Publicaré este vídeo, esta partida Pero cómo se está yendo la noche de Halloween Bueno, ¿cómo se ha ido en Halloween? Gente, no Iba a decir la noche de Halloween La noche de Halloween Habréis salido de fiesta Yo, como soy un puto Traejar de mierda Pues literalmente Me acosté a las 10 de la noche A los 11 a lo mejor Me he levantado A las 7 y 50 de la mañana Y me he puesto a grabar Esa ha sido mi noche de Halloween, ¿no? ¿Por qué? Bueno, preguntaréis ¿Por qué? Bueno Porque es un Traejar Realmente No... Es lo que hay Lo siento Prefiero grabar antes que cualquier cosa En este mundo La verdad Entonces Es eso Literalmente eso Pero nada Lo más seguro es que vosotros A ver Vosotros La gran mayoría Un poquito de fiesta No sé qué Los colegas Que también está de puta madre Yo no me quejo Y de vez en cuando Pues también te pide el cuerpo Algo del estilo Y está de puta madre ¿Sabes? Y más una noche del estilo y tal Pero... Pero eso Sinceramente La verdad que... Yo es que... ¿Sabéis qué pasa? Mira Voy a ponerme a hablar sobre esto Yo es que soy muy soso Yo soy muy soso Lo siento mucho Yo soy muy soso Yo salí el sábado Yo el sábado salí ¿Fue el sábado o el viernes? Yo salí el viernes Creo que fue Y salí Y quedé por la noche Con mis primas Y con mis primos En casa de mi prima Que pedimos y todo Y... Y nada Ver una película Pues bueno Mis primas No sé qué pasa Pero mis primas Tienen muchas ganas De todo eso Mis primas son Las que siempre organizan todo A mi padre Fiesta de cumpleaños De puta madre Con la familia Todo vestido Están no sé qué Disfrazos Están no sé Entonces mis primas Siempre son muy así Mis primas también Y luego llego yo Con mi hermano Y los dos Somos más sosos Que bro Llego a la casa De mi prima Y me encuentro A uno Que se vestido De... 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 Del juego del calamar Algo así Que por cierto Los chinos Y todo eso Los disfraces Del juego del calamar Se llama Se llaman El juego del... Del cangrejo Bueno yo me parto la polla Yo me parto la polla El juego del cangrejo Entonces uno no sé Qué vestido Del juego del calamar Otra vez Maquillado hasta arriba Hasta el tope Otra que si no sé Qué maquillado Otro que con Que con el mono De mi padre Y de trabajar De hace 15 años Llego yo Sudadera Pantalón Pantalón largo Vamos a cenar Y a ver la película Por favor Gracias Entonces yo para todo Para ese tipo de cosas A ver no No soy muy Esmerado Como no soy muy No me gusta A ver no es que no me guste Es que no No me sale Por mi solo decir Vale voy a hacer un directo O voy a hacer vídeos La noche de Halloween Me voy a maquillar No tío Si me dices que es una Que es una promo O lo que sea Donde Dice Vale tal A lo mejor lo hago Claro que lo hago Pero porque es una promo Y todo eso Y porque queda guay También Pero para vídeos Así normal Es que te lo juro Que no me sale Tío No me sale Yo vestirme Yo Cambiarme Maquillarme No me sale No me sale No sé por qué Y no me sale No me sale decir Oye mira Voy a hacer vídeos Esta noche Y tal No sé qué Voy a hacer vídeos De puta madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Tenemos al bandit aquí A ver si sube No va a subir El little pussy ¿No? El my little pussy ¿No? No No va a subir No va a subir El bandit Eh ojo Ojo que ahora sube Ojo que ahora sube A este caso A este caso que ahora sube Pero Perfecto La verdad que subir No ha subido mucho Había otra persona Más Hostia puta Que bien me lo estoy pasando Y grabando gente Y que mal están saliendo Las partidas Bueno No sé si lo habréis visto ya En el canal Pero por ejemplo La anterior partida Villa Me hago un install Y la partida Si pierde 4-1 No no sé qué Tal Os lo juro Que no sé ¿Sabes? Este fin de semana No quiero Ubisoft Que gane una partida Pero oye Me pongo a hablar Me pongo a comentar Saco Eh Mi Bueno Mi soltura Saco mi Mi habla Que sinceramente Hoy la tengo bastante fuerte Sinceramente Hoy estoy comentando muy bien Estoy hablando muy bien Hoy me siento muy bueno Haciendo lo que hago Me siento muy Muy tocho La verdad Muy Jesús Sinceramente Hay días en los que me siento Una putísima mierda Y otro día Donde me siento Jesucristo Y digo vale Me follo a quien me pongas delante Literalmente Tipo Me tumbo al quien quieras Tipo Al quien quieras Yo también Claro Es que hablo a mi manera Un poco Soy murciano No pero Pero es eso Entonces bueno Lo de Halloween Realmente yo Todos los años Soy un soso Bro Sé que yo soy un soso Para todas esas cosas Yo soy un soso También Navidad Soy un soso Bro Yo soy un soso Yo ¿Qué quieres que te diga? No sé Navidad Bueno Pero no sé Decurgarme las cosas Quiero decir Bueno ¿Qué quieres que te diga? Yo vivo solo Si viviese solo En navidad No pondría el árbol de navidad ¿Qué quieres que te diga? Lo siento mucho Y si lo hago Pues haría un directo haciéndolo Porque si no Es que No hay otra cosa Que me motive para hacerlo ¿Entiendes? Soy un soso Soy un soso No valgo yo para eso No valgo para disfrazarme No valgo para Hacer regalos espectaculares Envolverlos Modo locura No Yo soy de Toma Ten Gracias De nada Y a tomar por saco ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces Básicamente es eso La verdad Soy un soso Gente Soy un soso Soy una Soy una bazocia Soy una basura de persona Es lo que hay Al final Hay gente de muchas clases Yo soy De las clases De que literalmente ¿Qué es Halloween? Pues oye Sudadera Camiseta corta Pantelón largo Calzoncillos Calcetines Y como un día normal Y con el 20 Es lo que hay Entonces Es lo que te digo Soy así Soy así Es lo que hay Y a lo mejor de mayor Cuando me adune A lo mejor A lo mejor cambio Mi forma de cero Pero De momento Soy un soso Lo siento Soy una mierda ¿Qué pasa? De momento soy así Es lo que hay Vale Chao Les vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Va Vale Vale Ese muerto Bonito chicos No me cuesta Tampoco tan agresivo Pensando que literalmente Somos maniquís Brother Tranquilízate un poquito ¿Sabes? Tranquilízate un poquito Que te meto una hostia Como la que te he pegado Y bueno Te tiras todas las rondas Sin jugar Quiero decir Aquí hay que jugar Todo el partido Hace una falta de respeto Dejar a tu compañero Sin jugar ¿Sabes? Hace una falta de respeto Grandísima la verdad Afecto chicos No ¿Cómo puede venir Por principal Chiquillo? Y como no hay nadie Cortándote Mira a este Por favor Mira a este Por favor La madre que me trajo Tío Lo que quería hacer Es que literalmente El smoke Me puse así Por la rotación Que es lo que ha hecho Para yo matarlo ¿Sabes? Pero claro Lo que ha hecho este señor Lo debería haber hecho Al principio La verdad Lo que ha hecho este señor Lo debería haber hecho Al principio Es lo que hay Es lo que toca amigos Y encima con el amuleto De lo que oye Está guapo Todo lo que tú quieras Pero Realmente Ni a un dedo Tipo no No La verdad que no Sinceramente La verdad que no Am Me da pena Porque el pavo Es buen guiri La verdad Ha puesto y todo Antes de Gigi No sé qué GLHF Como si esto fuese La Champions League Pero oye Es buen chaval La verdad que Pero bueno Carencias Yo también Tengo carencias Es lo que hay Al final La vida Es así de injusta Gente Vamos para la cena De bar ¿Por qué? Porque lo digo yo Me apetece ir a la cena de bar Si vamos a la cena de bar Mejor para mí ¿Por qué? Porque disfruto Porque hago algo diferente Y porque me encanta La Coca-Cola Me encanta la Coca-Cola Efectivamente Me gusta mucho la Coca-Cola Por cierto Un debate Un debate Hablando de Coca-Cola Yo sé que me vais a insultar Yo sé que me vais a poner verde Yo sé que Me vais a dejar de ver Yo sé que vais a quitar el vídeo En el momento que diga esto Pero amigos y amigas Yo Yo No noto Diferencia En la Coca-Cola normal Con la Coca-Cola cero Sin azúcar Lo siento Tenía que decirlo Soy así Soy de ese tipo de personas ¿Qué pasa? Insúltame Lo puedo entender Entiendo que me insultes Lo entiendo De corazón Pero Yo No noto diferencia En la Coca-Cola Bebo bastante Coca-Cola En verdad En verdad no Bebo poca Coca-Cola No bebo mucha A ver A ver A ver Esto es relativo ¿No? Bebo poca Coca-Cola Para una persona Que bebe Coca-Cola Todos los días Por ejemplo Y bebo mucha Coca-Cola Para una persona Que no bebe Coca-Cola Ni una vez Tipo Dos veces a la semana Yo al final A lo mejor Cuatro días a la semana Bebo Coca-Cola Tres días a la semana Bebo Coca-Cola También está También está La posibilidad De que yo Me haya acostumbrado A la Coca-Cola Cero Pero realmente La Coca-Cola Cero Luego cuando tomo Una Coca-Cola Normal No noto diferencia ¿Sabes? Soy así Lo siento Es lo que hay Insultarme Lo puedo entender Lo puedo entender Lo entiendo No pasa nada Yo de verdad Que os comprendo a todos Y os entiendo De corazón De verdad No pasa nada Pero No noto diferencia Chicos Lo siento Pero lo que está pasando Aquí ¿Qué está pasando? Se complica Vale chicos Perfecto chicos ¡Que vas a bronear más! Perfecto chicos Vale No me veo Verdad Ojo Uno para uno Todo de fusel Nada Voy a jugar Si se pierde esto Vale chicos Chavales A ver Esto se gana O se pierde Quiero decir Hay que darle el juego Al rival Vale Le voy a dejar Que coja el defuser Vale Voy a dejar Que coja el defuser Vale Voy a dejar Que coja el defuser Vale Y quiero pegarme El enemigo Ha localizado Una bomba 15 segundos 10 segundos Y fuera Aquí lo Che 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 Sí Sí Un pequeño clutch No con Tachanka Al final Le quería El juego Al chaval A pillar El defuser Tranquilidad Calma No pasa nada Es lo que hay Acabo de decir Que la Coca-Cola A cero es exactamente Igual que la Coca-Cola Normal Bueno Al final Es así Gente no noto diferencia Es que lo siento mucho Es que no noto diferencia Así soy yo Lo siento Es lo que hay La verdad No me puedo No sé No me puedo escudar En otra cosa Sinceramente Es lo que hay No hay más No hay más La verdad No hay otra alternativa Diferente No hay nada No Pablo Lo siento Lo siento mucho Lo que hay Al final Es lo que toca Y es lo que tiene Perfecto chicos Vale pues nada Pues clutch Ya tengo título de vídeo Clutch con Tachanka Después de 5 años y medio Sin utilizar a este personaje Vuelve Y hacemos un clutch Bueno no está mal No está bien No Realmente está interesante ¿Verdad? Está bien No podemos quejar 9.56 de la mañana Bien Ya tengo sexto vídeo grabado Bien Perfecto Vamos a intentar hoy Grabar 14 vídeos Yo creo que va a estar complicado Pero Vamos a intentar grabar hoy 14 vídeos Bueno Si los hacemos así Aunque perdamos Realmente Yo creo que 14 vídeos Me los saco En 5 horas grabando ¿No? 6 horas grabando Yo creo que sí Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a reforzar trampillas Ojo porque esto Todavía se puede remontar Chavales Así que no nos vengamos abajo Partido, partido El partido acaba A los 95 No 90 minutos más descuento Que siempre el descuento Eh 95 93 93 95 97 Yo creo 93 95 97 Yo creo Sí, sí Total Yo creo que sí Vamos Sin ninguna duda Y yo creo que eso vaya Perfecto chicos Vale Vamos a romper estas botellas Que son de De Bueno Son de De un Material puesto Que te hacen Que no puedas colocar El escudo El escudo ¿Dónde se pone coño? A ver si me deja ponerlo ¡Me deja ponerlo! Bravo No me deja ponerlo La metero guanta Para esta Perfecto chivo Gente No me deja poner el escudo Para Perfecto chicos Me encanta Bueno pues Un placer Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que partida No hemos podido hacer No hemos podido hacer Mucha cosa Le he fallado A la Sofía Es lo que hay Un placer Como siempre chicos Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao Nos vemos Adiós Adiós